¿Qué son los maduros? Sí Tal vez te caes que llegas encima de la pila No puedes levantar mi piel por esto Hola amigos, este es otro nuevo video más de mi normal Como pueden ver aquí tenemos un palito Yo creo que ya me iba a caer También maduros Ramotanes, miren Los sirve uno para vender para ganar su pechalito uno para la escuela Por eso nosotros el día de hoy hicimos el video con cada Ramotanes Aquí tenemos, ya cortamos tres en cada mano Aquí hay traje, aquí hay otros tres También maduros Amigos Ahorita Ahorita los voy a echar mis bordes No traigo dos Ahí les voy a enseñar todo lo que ya bajé Ahí miren el video del principio hasta el final Dejen su like Compartan y comenten El más maduro va El más maduro va Loan dice, tenés cuidado con la rama ese. ¡Ay, qué hormiguero! ¡Quítate, Jaisel! ¡Si no me cae encima de vos, Jaisel! ¡Uy, qué hormiga, eh! ¡Oh, ya tiene seco, eh! Sí, por eso hay que bajarlos antes. Terminen de secar. ¡Sí! Tiene bastante esa ramita, eh. Más lejos no te vas a subir a cortar porque se puede quebrar la rama. Si no, me voy chido, ya me morí. Si no, me voy a quebrar. ¡Tiene hormiga! ¿Esta rama aquí es pobre? Ajá, córtela. Quebrado, ya he hecho la rama. Miren, ¿eh? Y ve cómo están rebotando ahorita. No se va a ir más para allá. A ver, da miedo. Bájese mejor. Lo vamos a bajar con una vara. Es que por el sol no se mira ahí. Por la claridad. ¿Ni hay sol? Por la nieblina, más bien dicho. Por el sol y es que si bien nublado está. ¿Este palito no dio ahora, ven? No, ese no dio el otro año, tal vez. Y hay hormigas otra vez ahí, no. ¿Dónde aquí, ven? Sí. Aquí está el panal, ve, hay uno. Ahí está el otro, ven. Te va a ir a rescatar, dice. Te va a ir a rescatar, dice. Te va a ir a rescatar, como mi abuela está tirado. Miren, ve, amigos. Miren, ve lo que ya cortamos, ven. Ahorita van a cortar otros dos, aquí ven. Estas ramas tienen, ven, tienen maduros. Están empezando a madurar. Así son, ven, como empiezan, ven. Así son, así ven. Ahí están verdes. Y ahí se ponen bayones. Y ahí se van poniendo rojos. Así se ponen, ven, ya están bien maduros, ven. Rojos se ponen, ven. Ahí les vamos a enseñar cuando van a bajar otra clase de frutas. No olviden dejar su like. Miren el video al principio y hasta el final. Les los invito a que se suscriban. Adiós.